Dentro de ti me estiré Tu voz fue lo primero que escuché Luego entre tus brazos encontré seguridad Mis lágrimas y heridas tu limpiaste Enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá Qué dulce suena decir Mamá Qué bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inunda en mi corazón Qué dulce suena decir Mamá Qué bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inunda en mi corazón Tanto de ti hay en mí Tus virtudes y defectos Tus virtudes y defectos seré de ti Tus consejos y regaños me ayudaron a seguir Palabra llena de amor Manantial de alegría y fortaleza Mamá Me enseñaste a creer y a perdonar Hoy doy gracias a Dios por tenerte Mamá 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 Qué dulce suena decir Mamá Qué bello suena decir Te amo mamá Palabra llena de amor Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inunda en mi corazón Qué dulce suena decir Mamá Qué bello suena decir Te amo mamá Te amo mamá Palabra llena de amor Palabra llena de amor Llena de fuerza y valor Tu risa inunda en mi corazón Palabra llena de amor Qué bello suena decir Mamá Qué bello suena decir Mamá 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 Mamá